Las sacudidas de Omicron han agudizado el que ya era el mayor problema de la atención primaria, la falta de profesionales, más aún en el medio rural. En plena pre-campaña, cuando se anuncia una ley para blindar los consultorios locales, ellos, enfermeros y enfermeras, recuerdan el por qué en Castilla y León cuesta cubrir sus plazas. Es muy complicado encontrar una estabilidad porque ahora demandan muchos enfermeros en muchos sitios, pero lo demandan de forma temporal. Necesitamos que nos retribuyan como al resto, es decir, que nuestras retribuciones son más bajas que en algunos casos, sobre todo en las comunidades autónomas que están limítrofes. Ese es su diagnóstico. No hacen falta más estudiantes de enfermería, dicen, sino mejores contratos para los que se gradúan. Las bajas por Omicron evidencian estos días todavía más las dificultades para cubrir sus puestos. No hay enfermeras en bolsa porque se han ido a otras comunidades con mejores condiciones laborales. Hola, ¿cómo están? Son muchos los interrogantes que siguen rodeando a estas horas la muerte de Iván Díaz en Salamanca. Se confirma que el cuerpo encontrado anoche junto a las vías del tren en la provincia de Ávila es el del joven. Ahora se investiga cómo pudo aparecer aquí, en este punto, a 15 kilómetros de donde se localizó el domingo su coche, después de haber sufrido un accidente. Paradinas de San Juan está en esa dirección. Ese es el punto en el que tuvo lugar el siniestro en la madrugada del domingo, en el que desapareció el cuerpo de Iván Díaz. Saber cómo llegó hasta aquí, unos 15 kilómetros a pie, atravesando carreteras, caminos, vallas y zanjas, hasta esta vía donde fue arrollado o localizado su cuerpo ayer por la tarde, es la principal labor que trata de esclarecer en estos momentos la investigación. También veremos en este informativo cómo quedan las ayudas directas de la nueva PAC, si habrá o no habrá cambios. De entrada, las organizaciones agrarias lamentan que los requisitos sean más exigentes y que no haya financiación extra por cumplir con lo que marca Europa en materia medioambiental. Hoy se han reunido con el presidente de la Junta. Y un ingrediente que entra en precampaña. Luis Tudanca se propone aplicar en la comunidad, en términos autonómicos, la descentralización de órganos institucionales que plantea Moncloa a nivel nacional. Es que es otro modelo de comunidad, es un modelo que cree que hay que descentralizar, que hay que reducir los desequilibrios. Y nos recuerda a las primeras elecciones democráticas. La explosión de candidaturas para estas autonómicas nos deja esta sopa de letras. Y ya han llegado las primeras solicitudes de voto por correo. Más de 3.200 personas ya han solicitado el voto por correo para las próximas elecciones autonómicas. Pueden hacerlo hasta el próximo 3 de febrero en cualquiera de las oficinas de correo o a través de la página web. Desde mañana vamos a tener tiempo estable, pero Eduardo, tiempo frío. Tendremos que abrigarnos bastante por las mañanas y es que descienden las temperaturas con heladas extensas por toda la comunidad, pero eso sí, con cielos azules. De momento esta tarde seguimos con esos chubascos en el extremo norte, también en puntos del sistema ibérico. Irán remitiendo ya de cara a la noche algunas nubes en el sistema central y en el resto más ratos de sol con temperaturas, eso sí, algo más bajas. El futuro de los consultorios locales sigue estando en el foco. Primero por el cierre que impuso la pandemia, ahora en precampaña por el anuncio del presidente de la Junta de blindarlos por ley y desde hace tiempo por la falta de profesionales para atenderlos. Esto último se agrava más estos días por las bajas que está dejando esta sexta ola. En la parrilla en Valladolid sus vecinos han llenado hoy la plaza para reclamar una atención en el medio rural igual que en las ciudades. Estos pueblos tienen una población que es mayoritariamente envejecida y son los que más lo necesitan. Entonces, si los que más lo necesitan no lo tienen... Yo tengo unos hijos en Valladolid y estoy sola en casa y si me caigo enferma pues tengo que avisar a mis cuñados o lo que sea. Que no hablen de la España vaciada, la dejan vaciar los políticos porque no los atienden. El consejero de Sanidad defendía anoche en el programa Cuestión de prioridades la propuesta electoral del PP para garantizar por ley los consultorios. Pero recordaba también que el problema de fondo es que faltan profesionales. La ley puede darnos un paraguas, puede ser una herramienta que permita destinar recursos, en este caso al medio rural y en este caso a la sanidad rural. Evidentemente no hay médicos, está claro, nos faltan médicos. Nos faltan más de 300 médicos ahora mismo de familia. El consejero de Sanidad también alertaba la semana pasada de la falta de enfermeras. La pandemia ha acrecentado un problema que ya venía de lejos. La ratio enfermera-paciente dista mucho de lo que recomienda la Unión Europea. Y según estos profesionales, porque nada más graduarse, encuentran mejores condiciones laborales en otras comunidades autónomas. Ellos, ahora en cuarto de enfermería, saldrán al mercado laboral en junio y tienen claro lo que quieren. Es muy complicado encontrar una estabilidad porque ahora demandan muchos enfermeros en muchos sitios, pero lo demandan de forma temporal. Solo ha sido por los casos de la pandemia y en el momento en el que ha bajado, como que se ha prescindido de ese personal sanitario. Y ahora otra vez se requiere... Estabilidad que no ofrece Castilla y León y sí otras comunidades limítrofes. Es fácil movernos a otros sitios en los que nos dan un contrato más largo y hay una fidelidad. Que incluso llegan a pagar hasta 300 euros más al mes. Necesitamos que nos retribuyan como al resto. Por eso, ahora, cuando se necesita una contratación extra provocada por la vacunación y el aumento de pruebas diagnósticas, no se encuentran enfermeras en la bolsa. Nosotros nunca hemos tenido problemas de demanda, pero bien es cierto que este año la demanda ha subido de forma exponencial. Aprovechando la coyuntura, el Colegio de Enfermería y las facultades recuperan una vieja propuesta de cambio de sistema y aumento de ratios. Supondría aumentar el número de enfermeras en atención primaria y en los centros de mayores. Si aumentamos las ratios, entonces sí, habría que ver de qué manera el sistema educativo da respuesta a esa necesidad. Solo así, dicen, sería viable incrementar los números clausus y superar las 900 enfermeras que salen al año de las universidades de la comunidad. En una semana, las unidades móviles habilitadas para realizar test de antígenos han hecho casi 30.000 pruebas. No son muchas, al menos de momento, si tenemos en cuenta que la pretensión de sanidad era llegar a 200.000 este mes. El número de pruebas y el resultado es muy dispar. En conjunto, se ha obtenido menos de un 30% de positivos. Sí, además yo me hice un test en casa ayer porque notaba unas cosas y tal y di positivo allí. Entonces, pues a ver, aquí si lo confirman o aquel fue negativo. Llevo una semana con un catarro de la leche y ayer me metió un toque muy fuerte, que me quede frío, y llamé a la consulta y me dijeron que viniera a hacerlo. Tengo un catarro de pecho grande y digo, bueno, pues voy a ver, porque llevo ya unos días y por si acaso. Para estar seguros, claro, solamente porque cada uno tiene un poco de toxina y un poco tal, bueno. Y luego la relación con compañeros que lo han tenido. No, ninguno. De momento, ninguno. Ayer lo anunció el presidente Sánchez y esta misma semana el gobierno iniciará los pasos para establecer un límite al precio de los test de antígenos. Lo estudiará la comisión interministerial de este jueves. Ya está convocada, de hecho, para el próximo jueves existe una comisión interministerial que fijará el precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico. Hemos seguido los pasos del sentido común. De primero, si no tuviéramos garantizado el suministro, no se podrían haber bajado los precios. Hemos garantizado el suministro y ahora bajamos precios. Le pedimos a Sánchez que por favor no haga con el precio de los test de antígenos lo mismo que ha hecho con el precio de la luz. Que es decirnos que dentro de una fecha conseguirá reducir el precio de los test de antígenos como intentó decirnos que a final de 2021 pagaríamos todos lo mismo que en 2018 y es una tomadura de pelo. Y hoy los contagios continúan en ascenso. En las últimas 24 horas se han notificado casi 11.000 nuevos positivos. También aumenta el número de fallecidos con 20 en los hospitales de la comunidad, 7 en los de Valladolid. La presión hospitalaria está también aumentando con un mayor número de ingresos tanto en planta como en UCI. Teresa Gavilán, ¿cuál es la situación? En este hospital, en el clínico de Valladolid hay 79 pacientes hospitalizados en planta y 16 más en la unidad de cuidados intensivos. En total en todos los hospitales la cifra de enfermos COVID ingresados supera los 800. Continúa aumentando el número de ingresos sobre todo en planta. En las UCI se mantiene estable. Si comparamos la situación con la vivida hace un año es bastante diferente. Hoy se han notificado casi 11.000 contagios. Hay más de 800 pacientes ingresados en los hospitales pero suponen el 8% de los casos notificados en el día de hoy. Sin embargo, hace un año con un número de contagios mucho menor, cinco veces más pequeño, con 2.000 nuevos casos notificados. Había 730 pacientes en los hospitales suponían un 36%. Con esta situación hay algunos centros hospitalarios que están realizando algunos cambios para poder atender a los pacientes COVID. El Hospital de León ha puesto en marcha una zona de su ampliación y remodelación de la zona de urgencias. Se trata de una zona de consultas que albergará las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y también psiquiatría. Además, contará con una gran sala de espera para los pacientes. A partir de esta remodelación las urgencias COVID pasarán a ocupar la zona de antiguas consultas mientras dure la situación epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud espera que los contagios continúen en aumento. La Delegación Europea del Organismo calcula que en los próximos dos meses la mitad de la población en Europa estará contagiada por Omicron. Esta variante de coronavirus tiene una transmisión mucho mayor. Según el Instituto Carlos III, en dos semanas se han detectado más casos de reinfección que durante toda la pandemia, con más de 20.000 en todo el país. Pues con esta situación y con la incidencia al alza en todo el país continúan las convocatorias para la vacunación de refuerzo. De forma paralela surge el debate sobre un posible cambio de estrategia en la vacunación. Abandonar las dosis de refuerzo indiscriminada y centrarse en personas que no han pasado a la enfermedad o que tienen patologías. De esta forma podría aumentar la tasa de vacunación en el resto del mundo. En Zamora hoy se suministra la tercera dosis a los nacidos en 1972. Estaba deseando vacunarme de Sandito. Porque es un riesgo estar sin ella. No solo por mí, sino por la gente que vive alrededor de mí. Que luego no lo pillemos pues es mala suerte. Es como una lotería. Al que le toca, le toca. Sigue abierta la investigación sobre la muerte de Iván Díaz. Se ha confirmado que el cuerpo localizado anoche en las vías del tren en Jimialcón en la provincia de Ávila es el de este joven al que se buscaba desde el domingo. El cuerpo se ha encontrado a varios kilómetros de distancia del lugar del siniestro. El cuerpo de Iván Díaz fue localizado ayer por la tarde sobre las seis por un maquinista en la línea férrea que une Ávila con Salamanca. Este es el paso de la vía en la localidad abulense de Jimialcón separada unos 15 kilómetros a través de caminos y recorridos por sembrados de paradinas de San Juan del punto en el que tuvo lugar el accidente en el que desapareció el cuerpo del joven en la madrugada del domingo. En estos momentos ese es el dato que trata de esclarecer la investigación no solo las circunstancias de su muerte sino cómo pudo llegar hasta este mismo lugar. La alarma saltaba el domingo cuando Iván no llegó a casa después de trabajar. Era camarero en el pueblo de su familia. Su padre había estado con él esa misma noche. Había salido de casa sin móvil, sin dinero y sin documentación. A las seis de la mañana su coche fue encontrado en muy mal estado. Estaba en la carretera que une paradinas donde él trabajaba con Peñaranda donde residía. No había rastro del conductor. El coche estaba en unas condiciones muy deterioradas. Por eso lo primero que se hizo fue conectar con hospitales y con centros de salud para ver si había acudido para ser asistido. Pero no fue así. 200 personas participaron en la búsqueda para encontrar al joven de 19 años. Hasta que este lunes al anochecer encontraban un cuerpo sin vida que podría ser el de Iván. Aproximadamente las seis de la tarde cuando el conductor de ese tren que hace la vía de Salamanca-Madrid comunicó que había un cuerpo en la vía. Fue en este punto a unos 10 kilómetros de donde se halló el vehículo siniestrado. A pie se tardaría unas dos horas. El terreno es complicado, habría que caminar campo a través y por caminos, incluso cruzar la localidad de Jimialcón y una autovía. Está trabajando la Guardia Civil, todos los equipos en esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este fallecimiento y ahora tenemos que dar un margen. El caso está en manos del juzgado de Arevalo. El hecho de que el cuerpo fuera hallado en la provincia de Ávila en las vías del tren a su paso por la localidad de Jimialcón es lo que ha hecho que sea este instituto anatómico forense el que se haya encargado de realizar la autopsia del cadáver. Una autopsia cuyos resultados ya se conocen y que son fundamentales para poder conocer y esclarecer las causas del fallecimiento de este joven. En Castilla y León hay 13 denuncias diarias a usuarios de vehículos que no llevan el cinturón de seguridad puesto. El 20% de los fallecidos en accidentes mortales en 2021 no lo usaba. Otra cifra alarmante es la de los peatones fallecidos en autovías o en carreteras convencionales. Aumenta a 11. Siete de ellos habían salido de su vehículo por una avería. 2021 ha sido uno de los años con menos fallecidos en carretera de la última década. Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 92 personas el pasado año en Castilla y León un 4% menos que en 2019. El 34% de los fallecidos eran usuarios vulnerables 11 peatones 3 ciclistas 2 ciclomotoristas y 15 motoristas y 11 de las personas que viajaban en turismo y furgoneta lo que representa el 20% no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Cinco horas estuvo cortada anoche la avenida de la Constitución en Burgos. Fue por lo que ven por el fallo de la estructura de un andamio en la fachada de este edificio. Dos operarios quedaron literalmente colgando y se pudieron salvar colándose por una ventana de un quinto piso. Para quitar el andamio se tuvieron que utilizar dos grúas. Se investiga qué es lo que pudo fallar. Castilla y León no ha conseguido que la nueva PAC reconozca al agricultor profesional como proponían la Junta, las organizaciones agrarias, Urcacil y los grupos parlamentarios. Hoy el presidente ha valorado con los representantes del sector que la comunidad haya logrado mantener una financiación similar para los próximos cuatro años, aunque todos lamentan que no haya una partida extra para cumplir con las exigencias medioambientales. La comunidad reparte más de 800 millones de euros entre más de 60.000 beneficiarios de la política agraria comunitaria. Castilla y León seguirá siendo con la nueva PAC una de las comunidades que más financiación recibe, aunque en el reparto de ayudas algunas producciones saldrán más beneficiadas que otras. Por ejemplo, el pago básico aumentará en explotaciones pequeñas y medianas y se incrementan las ayudas asociadas a la producción. Y finalmente, las ayudas medioambientales tendrán menos peso en España que lo que pretendía Europa. Tras las negociaciones, el campo de la comunidad finalmente no pierde, pero según el consejero de Agricultura no han conseguido una PAC a la medida de Castilla y León. Desde el punto de vista cuantitativo podemos estar satisfechos porque vamos a recibir una PAC como le digo similar a la que hemos recibido hasta ahora, pero desde un punto de vista cualitativo nosotros hemos estado luchando porque se acentuara más precisamente el reconocimiento de la agricultura profesional y esto no es así, por tanto, no puede estar hecha a nuestra medida. Y el otro asunto de actualidad que salpica al campo al sector agroganadero. El líder de Podemos en Castilla y León ha contestado al presidente de la Junta que esta misma mañana en una entrevista ha dicho que en la comunidad no había macrogranjas. Pablo Fernández llama mentiroso a Fernández Mañueco. El señor Mañueco dice que en Castilla y León no hay macrogranjas y los datos de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León señalan que en esta comunidad hay 631 macrogranjas y 81 más en tramitación lo que demuestra que el señor Mañueco es un mentiroso. Y desde aquí yo quiero lanzar un reto desde aquí quiero emplazar al señor Mañueco a un debate público para un modelo sobre la ganadería un modelo sobre el sector primario en Castilla y León. El gobierno trata de zanjar el origen de todo de esta polémica en torno a Alberto Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. La portavoz del Ejecutivo ha eludido valorar la continuidad del titular de consumo tras la reunión hoy del Consejo de Ministros. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, Isabel Rodríguez no ha querido echar más leña al fuego. Asegura que no se va a perder ni un minuto más en airear polémicas creadas por la oposición para desestabilizar al gobierno. Frente a ese ruido dice la portavoz del Ejecutivo que el apoyo del gobierno es total hacia este sector y que eso no solo se constata con los hechos sino también con esa progresiva modernización que se va a llevar a cabo gracias a los fondos europeos. Tampoco ha querido valorar la portavoz si esas declaraciones van a tener un coste político para el ministro Garzón. Reiterar el compromiso del gobierno con el sector ganadero en nuestro país. Un compromiso que es inequívoco un compromiso que es claro y que es total y creo que el resto no contribuye a la puesta en valor de un sector del que todos nos sentimos orgullosos y que además contribuye de manera muy importante al Producto Interior Bruto de nuestro país. Hablamos ahora de la plataforma logística de Torneros en León que se concibió desde su origen como un dinamizador de la economía en una comarca castigada por la pérdida de industria y por la despoblación. Ahora cobra impulso al iniciar el gobierno el trámite necesario para la declaración ambiental del proyecto de urbanización. Son 198 hectáreas 173 parcelas empresariales y en ellas la entidad estatal del suelo lleva invertidos como ven casi 13 millones de euros. Desde el día 4 de octubre la Junta de Castilla y León tiene encima de la mesa el señor Suárez Quiñones tiene encima de su mesa la solicitud necesaria del trámite perceptivo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental para que continúe el proyecto y la tramitación del proyecto de ejecución de la misma. Igual que Pedro Sánchez planea para España Luis Tudanca apuesta por la descentralización de centros directivos e instituciones por toda la comunidad como mejor modelo de lucha contra la despoblación. El candidato del PSOE a la Junta ha explicado en Soria que si gobierna en Castilla y León presentará este proyecto en un plazo de un año. Vamos a llevar en el programa electoral mi compromiso es que en un año vamos a hacer un proyecto consensuado con los agentes políticos y sociales de esta comunidad también con las entidades locales para la descentralización de centros directivos y de instituciones de nuestra comunidad también aquí también en Soria pero en otras provincias es que es otro modelo de comunidad es un modelo que cree que hay que descentralizar que hay que reducir los desequilibrios. Toda la dirección nacional del Partido Popular arropará este fin de semana en León Alfonso Fernández Mañueco en su reelección como presidente autonómico del PP. Hoy en León Raúl de la Hoz ha insistido en que no defiende mejor el leonesismo quien porta la bandera más grande sino quien lo demuestra en la calle con sus actos. Algunos entienden el leonesismo dependiendo del tamaño de la bandera. Nosotros entendemos el leonesismo desde el compromiso diario sensato y consecuente de todas y cada una de las acciones que de distintas administraciones públicas llevamos a favor de León. Y en Salamanca Luis Fuentes ha criticado las declaraciones de ayer de Alfonso Fernández Mañueco en las que aseguraba querer implantar en la comunidad las políticas de Isabel Díaz Ayuso. El hasta ahora presidente de las Cortes ha comparado datos de Castilla y León y de Madrid y se ha preguntado si eso realmente es lo que quiere Mañueco. Nosotros tenemos más del 93% de vacunados mayores de 12 años. En Madrid no llegan al 80%. A lo mejor lo que quiere es que haya menos vacunados en Castilla y León. En el último año hemos conseguido llegar por debajo del 10% del paro en Madrid del 15% que quiere que a lo mejor tengamos un 15% de paro en Castilla y León. A lo mejor es lo que pretende. A las 12 de la noche ha concluido el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones del 13 de febrero. Y de nuevo como ya ocurriera en 2019 hay variedad de candidaturas para elegir. Hasta 27 hubo en las elecciones de 2019. Coalición por el Bierzo ya se presentó hace dos años. Ahora repite junto con el Bierzo Existe para reclamar sobre todo que se corrijan el déficit sanitario y de infraestructuras. Nuevos son en esta campaña la vía burgalesa España vaciada aunque con caras ya conocidas de Ciudadanos, UPyD o Imagina. Como proyectos prioritarios quieren priorizar la construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero y la autovía de las Merindades. Este sábado termina el plazo para que puedan votar en las próximas elecciones autonómicas los más de 160.000 castellanos y leoneses que viven en el extranjero. En los anteriores comicios los del año 2019 fueron 6.000 personas menos y si lo que quiere es solicitar su voto por correo puede hacerlo hasta el próximo 3 de febrero en cualquiera de las oficinas de correo o también a través de la página web. Más de 3.200 personas ya lo han hecho. El presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha fallecido esta madrugada en un hospital de Aviano en Italia. De 65 años Sassoli tuvo que ser ingresado el pasado 26 de diciembre por una disfunción en su sistema inmunitario que ha terminado causándole la muerte. Este periodista y político italiano fue elegido presidente de la Eurocámara en 2019. y su mandato expiraba dentro de un mes. Potín. La edición número 22 del Certamen de Pintura de Acora ha premiado el trabajo de una artista bilbaína de 36 años Ana Riaño Olavarri. Además ha reconocido con una mención especial la obra del vallisoletano Marcos Gutiérrez Morquecho. La pintura ganadora es una original reflexión sobre las redes sociales que se cuelan en la época previa a la Revolución francesa. Está hablando de una colega de Madame Michelle Lebrun que es una de las grandes artistas del XVIII cómo se reconoce la importancia de su pintura de su mensaje eso nos ha interesado especialmente y a mí desde luego como mujer. Estas que ven son las dos obras premiadas La ganadora una supuesta captura de Facebook en el siglo XVIII y la reconocida con una mención especial titulada Nostalgia de autor vallisoletano. La cuantía del premio Acor sube en esta edición a 9.000 euros con motivo del 60 aniversario de la cooperativa. Además el certamen ha pasado a ser internacional. Entre las 500 obras presentadas un buen número de ellas procede de Iberoamérica. Es todo con Arte hoy nos despedimos ahora llegan los deportes esta tarde más información a las 8 y media y nos vemos mañana aquí a las 2 y media. No falten. Ja, ¡Hasta la próxima!